saludos a todos los que están viendo el vídeo en este momento hoy les voy a presentar algo que podemos utilizar para el desayuno ya sea para un día de semana o para un domingo que es el día que más tenemos tiempo de cocinar y es algo que en puerto rico generalmente se hace con tres carnes diferentes puede ser bistec jamón pastrami también puede ser pavo en esta ocasión yo voy a hacer una versión más simple y voy a utilizar jamonilla que ya la tengo por aquí cortada en cubitos y voy a utilizar jamón de cocinar en este caso de cerdo voy a poner cebolla ya la tengo por aquí cortada en lasca las lasca no deben ser ni muy finas ni muy gruesas miren el grosor tengo ajo en polvo puede ser la marca que usted tenga disponible aceite de oliva siempre utilizo extra virgen si usted no consigue extra virgen lo importante que sea de oliva y voy a trabajar con pan sobao que es un pan que al nuestro a nosotros los puertorriqueños nos fascina lo tengo por aquí aquí en new york donde vivo es un poquito difícil conseguirlo pero pues está llegando este es el pan sobao es un pan blandito un poquito dulce y si usted encuentra en youtube hay varios vídeos de cómo hacerlo yo hasta este momento no lo he hecho considero que este que venden es bueno y en algún momento pues lo haré pero por ahora vamos a trabajar con este así que vamos a comenzar con el procedimiento y recuerden que los ingredientes con sus cantidades van a estar en la cajita de información debajo del vídeo vamos a trabajar en este tipo de cacerola que no se pega y vamos a poner aceite de oliva porque necesitamos que estas carnes con las que vamos a trabajar se doren un poco y cojan un sabor más definido y el aceite de oliva nos va a ayudar en ese propósito en puerto rico esta receta como les dije se conoce como tripleta o no sé si se los dije hace unos minutitos yo voy a utilizar dos carnes pero usted puede hacer la combinación de carnes que usted tenga o que usted quiera yo solamente voy a trabajar con dos tan pronto tengamos el aceite caliente vamos a poner nuestro nuestra jamón y ya vamos a trabajar en temperatura media baja y vamos a agregar el jamón que ya yo lo tengo cortado en una bolsita guardado saben que me gustan mucho las bolsitas plásticas y vamos a dorar y vamos a dorar este jamón con esta jamonilla y si usted tiene jamón de pavo usted puede integrarlo también y esta receta es un tipo de sándwich resulta en un tipo de sándwich que se consume mucho en puerto rico como les dije y se vende en lo que ya en lo que en puerto rico conocemos como las guaguitas que acá en eeuu le llamamos food truck incluso ya en puerto rico le llaman food truck en camiones de comida pero generalmente le decimos guaguitas porque es como como una una guaguita donde venden comida me imagino que muchos lo han visto está muy de moda de unos años para acá y es una forma conveniente de usted adquirir comida especialmente estas guaguitas hay algunas que funcionan cerca de oficinas de gobierno o cerca de escuelas donde venden sus comidas usualmente venden muchos sándwiches y hay algunas que funcionan en la noche cerca de los clubes nocturnos porque ustedes saben que por la noche la gente sale con hambre con hambre antes de ir al club o después del club a eso de las 4 o 5 de la mañana y es donde esta guaguita pues hacen mucho negocio venden mucho porque la gente sale con hambre así que yo espero que les guste la receta que la compartan y se suscriban a mi canal vamos a seguir cocinando ya ven como el jamón y la jamonilla van cambiando de color más adelante vamos a agregar el ajo en polvo y vamos a agregar la cebolla vamos a esperar que dore un poquito más y lo agregamos vamos a agregar el ajo de esta forma en la carreta hace un mojito de ajo que lleva aceite de oliva y lleva por supuesto ajo pero el ajo es fresco aquí yo voy a estoy trabajando con ajo en polvo y ya el líquido ha reducido como pueden ver el líquido que suelta el jamón recuerden que el jamón tiene agua en su contenido y vamos entonces a agregar la cebolla desmenuzada y mezclarla para cocinar y esto usted lo puede acompañar con una fruta porque esto viene siendo un desayuno lo puede acompañar con una fruta un vaso de leche y también en muchas ocasiones lo acompañamos con unos chips usted va poniendo cebolla más o menos a su gusto si no le gusta encontrar la cebolla de esta forma pues tiene la alternativa de usar cebolla en polvo para dar gusto de cebolla si es que no la quieren encontrar entera a mí me gusta la cebolla entera así que entonces le pongo cebolla pero si usted no le gusta pues tiene la alternativa de conseguir o de usar cebolla en polvo esta es la alternativa vamos a seguir mezclando la cebolla la cebolla se va a amortiguar un poco más el jamón va a dorar un poco un poco más y luego que usted tenga su sandwich montado si usted desea ponerle queso por ejemplo le puede poner queso hay personas que le ponen ketchup que le ponen mayonesa pero la base es esto que estamos preparando aquí continuamos mezclando moviendo en este caso destapado porque queremos que todo el líquido vaya evaporando ya lo tenemos casi listo miren el color de la cebolla y en unos minutitos en 2 a 3 minutos nos preparamos para servir ya básicamente lo tenemos listo miren los colores la cebolla el jamón que bien y esto si usted no tiene pan sobao y usted tiene pan de slice o pan de sandwich de otro tipo pues usted lo puede utilizar incluso lo puede servir con unos vegetales por el lado y un arrocito como parte de entonces de una cena es otra alternativa que tenemos ya yo lo tengo por aquí servido y en esta ocasión lo he servido con unos chips de plátano y con un vaso de leche espero verlos nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo